Hay luna creciente para mí y para el loco cielito de abril La noche me trae claridad y esta vida que se me va Divagando se queda la pena y no tiene recuerdo Si quiere llorar y no tiene piedad De pronto tropiezo con el universo en el sur La niña en la forma de amar Yo te quiero despierta mi hortensa demencia Alargo sabe poco me quiere casar Dude cuando cuando me viene la pena y me pongo a cantar Hay algunas cosas que decir Y otras cuantas que quedan por ahí Solo me queda respirar Ahora me dejaré llevar Uh, 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 uh Quiere llorar y no tiene piedad De pronto propiezo con el universo del sur La niña y la forma de amar Yo te quiero, despierta mi hortensia Demencia, la rosa de poco Me quiere casar cuando de cuando en cuando Me viene la pena y me pongo a cantar Oh, 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 oh Oh, oh, oh